¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola a otro Mano a Mano Paranormal, ahora episodio 4 en este sábado a la noche gracias a todos los que están en vivo comentando en el chat de YouTube aquí en mi canal y como siempre agradecerles a todos los que se van suscribiendo. Bueno, sábado a sábado crece la cantidad de gente que está del otro lado mirando estos Mano a Mano Paranormales y tiene que ver con vos, con que gracias a que vos compartís el video. Mirá, acá abajo tenés una flechita que dice compartir. Si compartís este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, cada vez más gente se entera que sábado a la noche por medio estamos haciendo el Mano a Mano Paranormal. Pero fundamental, suscríbete a este canal de YouTube, apretá el botón de suscripción para que no te pierdas ningún contenido, ningún contenido de la pop y ningún contenido de los Mano a Mano Paranormales. Saben ustedes que como todo esto es autogestionado, nos ayudan un montón con la colaboración que puedas. ¿Ok? Acá tenés un código QR, lo podés escanear con tu teléfono. Si tenés Mercado Pago va de una, directamente te abre cualquier billetera virtual, escaneas el código QR que ves en pantalla y podés hacer el aporte solidario que quieras. 100 mangos, 200, hay gente que pone 500 mangos. Todo eso suma, ayuda a los costos operativos de llevar adelante el Mano a Mano Paranormal. En este código QR lo que quieras aportar, yo te lo agradezco de corazón. No es obligación, es un hecho voluntario de entender cómo funcionan estos contenidos que son totalmente autogestionados, como fue Bebana en su momento. ¿Ok? Ahí está el código QR. Tengo libros porque, como soy muy buena gente, voy a sortear un libro entre todos los que hagan su aporte solidario. No me fijo en el monto realmente, entre todos los que hagan su aporte ahí al QR, se va a otro libro de la noche paranormal que puede ser tuyo. Es la manera de incentivarlos a seguir en este contenido que a todos nos gusta. Y hablando del contenido que nos gusta, quiero recibirlo a él. Porque, primero contarles, este Mano a Mano es distinto. Detrás de cámara está Fabiana Akin. En un minuto la voy a presentar a Fabiana, porque el Mano a Mano va a tener mucho que ver con ella hoy. ¿Ok? Solo para que ustedes vean, ahí hay imágenes que está colocando Joan. Esto es en vivo, en tiempo real. Ahí está Fabiana Akin, que es medium, tarotista y profesional del mundo de lo espiritual, que está siguiendo, no minuto a minuto, segundo a segundo este momento que estamos viviendo en tiempo real. No te digo en vivo porque no estamos en vivo, pero sí en directo. El concepto que tantas veces escuchamos en la tele de los 80, en vivo y en directo. En vivo es que uno está haciéndolo en vivo, en el mismo instante que vos estás viéndolo. Bueno, eso no es cierto. Pero sí lo estamos grabando en directo, en tiempo real. No hay edición. Fabiana sigue segundo a segundo esto que vos vas a ver ahora, con Nahuel, que es parte de los inspectores paranormales. Nahuel, gracias por venir. Buenas noches, buenas a todos. Muchas gracias por invitarme. Feliz de volver a estar en esto. Che, ¿cómo nos conocimos nosotros? Porque no me acuerdo. Nos conocimos por casualidad. Un compañero, un amigo, me compartió un posteo que habías hecho en Facebook en su momento, cuando recién arrancabas con Bebana. Él sabía que yo estaba siempre metido en todo lo que es la actividad paranormal. Siempre fue algo que me encantó. Y él mismo me dijo, mira, vos tenés que escuchar esto, porque obviamente a vos te va a gustar. Escuché el programa, escuché lo que estabas compartiendo y no dudé un segundo en escribirte y en contarte lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento. Y bueno, a partir de ese momento me abriste una puerta, porque cada vez que tengo la oportunidad lo digo, me abriste una puerta muy importante para que la gente empiece a conocer lo que nosotros hacíamos con los inspectores paranormales. Y bueno, nada, hoy nos conocen mucho gracias a Bebana, gracias a vos, a ese aporte que nos diste en ese momento. Sí, yo les quiero agradecer. Nahuel es un profesional de esto, autodidacta, por decirlo de alguna manera. Vos tenés tus aparatos, el Spirit Box, con la que vamos a vivir una sesión en tiempo real con vos hoy acá. Pero además vos sos una persona sensitiva. Sí, bueno, nosotros cuando nos conocimos, una de las preguntas que siempre me hacías era ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó el tema de los inspectores paranormales? La realidad es que el tema de los inspectores paranormales surgió como algo casual. Trabajando en Córdoba, acordamos de hacer una excursión con un grupo de compañeros del trabajo que se convirtieron en amigos. Ahí está el juego de palabras, nosotros éramos inspectores de una obra social. Ah, mirá. Y fuimos a hacer una visita a un lugar que es muy conocido y no se pierdan conocerlo, es el Hotel Gran Viena, en Córdoba. Y a partir de esa visita surgió Los Inspectores Paranormales, pero a su vez, en mi caso, en lo personal, digamos que confirmé todo eso que me había pasado años atrás, durante mi infancia. Eso que uno siempre percibe, que siente, ese ruido en la noche que uno dice, bueno, fue el gato, fue esto, fue lo otro. Y le trata de buscar una explicación lógica a algo que no es tan así. No siempre es el viento, no siempre es que se cayó algo por el viento porque alguien lo dejó mal apoyado. Y bueno, nada, le fui encontrando explicación a muchas cosas que me habían pasado a lo largo de mi infancia, de mi adolescencia. Y nada, digamos que también esa sensibilidad, eso que yo percibía, habiendo estado en estos lugares. ¿Fue creciendo? Exactamente. Y bueno, hay una persona que, como yo siempre te la nombro, la brujita, ella siempre me decía que yo desperté algo que ya estaba en mí, pero lo desperté en un ambiente que capaz que no era el indicado o no era el mejor para mí. La realidad que para mí fue el indicado porque me encanta, me encanta lo que hago, me encanta estar en este tipo de lugares y sentir eso que hay a veces, puede ser bueno, puede ser malo, pero le damos una respuesta a algo, le damos respuestas a la gente también a veces porque nos invitan a lugares. Vos estuviste, por ejemplo, perdón que te interrumpa, en casas de personas que habían tenido una pérdida en familiar, que vivían quizá tormentos, actividad paranormal que no nos dejaba descansar en paz, no nos dejaba dormir. Y vos fuiste con la Spirit Box y descubriste que efectivamente había presencias. Exacto, bueno, a eso lo dijiste perfecto porque es realmente a lo que me refiero. A mí no me interesa que, digamos, la popularidad, estamos haciendo algo que podemos ayudar realmente. Hemos estado en casas en las que nos invitaron porque les ocurrían determinadas situaciones. Fuimos, obtuvieron las respuestas que querían o capaz que no, porque no siempre uno recibe esa respuesta que uno espera. Pero perdón, porque no está trucado, porque no hay truco, porque a veces las entidades quieren manifestarse y otras veces no. Lo hablamos el otro día con Aquín, no es una rocola que pones una ficha a ver con qué familia querés hablar. No funciona así, pero está bueno que lo digamos para darle sentido de veracidad a cuando el fenómeno ocurre. Exacto, y aparte, no siempre uno se termina encontrando, por decirlo de alguna manera, con la entidad que espera encontrarse. Porque uno capaz que perdió un familiar y cree que lo que está pasando a su alrededor es de ese familiar y termina siendo de otra cosa. Y bueno, ahí es encontrarle la solución, por decirlo de alguna manera, la respuesta y poder aliviar ese lugar, por decirlo así también. Bueno, debajo aparecen los datos para seguir a Nahuel y los inspectores paranormales. Decime, ¿cuál es tu Instagram, YouTube? Contanos todo así y lo ponemos acá abajo. Bueno, el Instagram es arroba inspectores paranormales, igual de la misma manera nos encuentran en el canal de YouTube como inspectores paranormales, donde obviamente que subimos todas nuestras investigaciones, todo lo que compartimos con vos, así que bueno, ahí pueden seguirnos. En este lugar, que es el Museo de Santa Felicitas, vivimos una experiencia paranormal con esa monja fantasma. Ustedes lo pueden ver en el episodio 2 del Mano a Mano Paranormal que hicimos con Akin, donde está el insert de la Cámara de Visión Nocturna de Nahuel. Estamos nosotros en cámara de los inspectores paranormales cuando hicimos la visita. ¿Tenés la Spirit Box? Tenemos la Spirit Box. Ahí te alcanzan la Spirit Box. Anda activándola y le voy a pedir a Joan Lescano, que lo pueden seguir, el realizador del Mano a Mano. Acá abajo está la dirección de Instagram. Acá sale mi teléfono, Joan, por favor, te agradezco. Les cuento por qué tengo mi teléfono. Mientras tanto, Fabiana Akin está detrás de cámara. No se olviden de eso, está ahí mirando todo. Ahora terminamos de hacer la sesión y lo sigo con Fabiana. Y te voy a despedir a vos, te podés quedar detrás de cámara si querés. Yo tengo mi teléfono. ¿Ya está activada la Spirit Box? Está encendida, está todo encendido. Yo voy a grabar un video para Pop Radio. Esto ustedes lo están viendo el sábado 4 de marzo o días posteriores. Yo no sé qué día estás mirando esto. Pero nosotros lo grabamos unos días antes del 4 de marzo. Yo voy a grabar esto para ponerlo al aire en Pop Radio. Probablemente a la altura del momento en que vos estés viendo esto, ya escuchaste algo. Ya sos como un televidente del futuro. Porque ya sabés algo que yo todavía no sé, que todavía no pasó. Pero ya lo emitimos por la Pop. Así que voy a grabar algo de esta sesión. ¿Qué es la Spirit Box y cómo funciona? Contale a los que no saben. Bueno, la Spirit Box es este aparatito que yo tengo acá en la mano. Lo voy a desenchufar. Esta es la Spirit Box. Lo que hace es una radio, que tiene una radiofrecuencia de AM-FM. Hace un barrido, una velocidad que no permite que se reproduzca el sonido de radios. Van a escuchar un sonido que a muchos no les gusta porque es el sonido de fritura. Pero lo que permite ese sonido, que se le dice sonido blanco, es que a través de eso, si hay alguna entidad aquí presente, que obviamente la vamos a estar invitando a que, si tiene la posibilidad, la necesidad de decirnos algo, lo haga. Y va a usar este sonido blanco para poder comunicarse con nosotros. Lo que tengo en la otra mano no es nada más y nada menos que un parlante. Yo enchufo el parlante a la Spirit Box para que amplifiquemos el sonido, simplemente. Bien. ¿Vamos a empezar? Cuando quieran. ¿Hay que hacer alguna pregunta? ¿Hay que pedir algún tipo de permiso? Obviamente a mí me encanta siempre hacerlo con respeto. Siempre les digo que esto que estamos haciendo en este momento no es con intención de molestar ni de agredir a nadie. Que todo aquel que esté acá cerca nuestro, lo invitamos a que pueda usar este dispositivo para comunicarse con nosotros. Y obviamente, yo generalmente lo que hago, la primera consulta es si hay alguien cerca nuestro que se quiera comunicar. No sé si querés, empezamos con eso. Me gusta. Y yo le agrego algo que siento también. Siento que sí, efectivamente, hay presencias acá. Y que sí tienen ganas de manifestarse de manera positiva. ¿Hacemos la pregunta? Vale. ¿Querés preguntar vos? No, no. Dale. Todo tuyo. Bueno. Ya empezamos la pregunta todavía. Queríamos saber si hay alguien que tenga algo para decirnos en este momento. Gracias. ¿Hay alguien que pueda decirnos su nombre? Hace un ratito yo sentí la presencia de una mujer en la habitación de al lado. ¿Está ella acá en este momento conmigo? ¿Se escuchan voz y femenina? Te hago una pregunta. ¿Vos conocés mi nombre? ¿Podés decirme tu nombre? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo se llama la mujer que está presente en este momento? ¿Puedo decirte algo? Un segundito. Recién escuché, como escucharon todos, el sí de la mujer diciéndonos que estaba acá con nosotros. Después se escucha una voz de un hombre, gruesa, que es la misma voz, capaz que como digo de costumbre van a decir que uno está loco, pero me acuerdo, me acuerdo esa voz que fue la que escuchamos en esa investigación con vos. Seguido de eso, la mujer con una voz un poquito más aguda dice mi nombre. Les pido, si vos lo estás grabando, que lo escuches. Sí. Dice Nahuel. Cuando Joan Lescano esté en el proceso de postproducción de este material, que no estamos editando porque justamente forma parte de que vos lo vivas en directo, ¿se va a escuchar tu nombre? Dijo Nahuel. En un momento, para mí, yo tengo el espíritu. Dicen que sí los camaradas. Acá. Dicen que sí los camaradas, pero el nombre, incluso, perdón, como decís vos, esto está en vivo y perdón que haga estas cosas. En el mismo momento que yo sentí un frío a mi derecha, ella marcaba exactamente lo mismo. Y era en el momento en el que yo pensaba que estaba esa mujer acá al lado mío y cuando yo pregunto, ella está sintiendo. O sea, es muy fuerte la presencia de una mujer en este sector, que para mí es la misma mujer que estaba en el sector de donde están las vestimentas que están allá expuestas. Así que nada, vos me conocés, sabés cómo es esto y están. Sí, yo escuché también varias voces. O sea, de mujer por lo menos dos. Y efectivamente también la voz de un hombre. Y sí, me acuerdo que era la misma voz que escuchamos en este mismo edificio hace seis años cuando hicimos esa exploración. Me gustaría que en el proceso de postproducción le vamos a pedir a Joan que ese corte de video me lo haga llegar a mí antes o te lo mande a vos. Y vos le marques en qué momento escuchás tu nombre para que él lo subtitule. Y la gente cuando vea esto ya haya prestado atención exactamente a ese momento. Yo hoy le voy a poner un punto suspensivo porque también siento que es hasta acá. No sé qué percibís vos. Hay que darle tiempo a todo. Yo creo que, incluso como te digo, esta mujer tiene necesidad, quiere comunicarse. Yo cuando llegamos acá te dije si me permitías recorrer el lugar y sentí una energía muy fuerte con respecto a esta mujer que para mí es la misma persona que nos está hablando. Y yo en un momento sentí un frío muy, muy importante al lado mío y ahora estoy sintiendo el calor por las luces. O sea, hay mucha energía y creo que obviamente que es un lugar donde siempre vamos a tener respuestas. Eso es eso. Che, gracias Nahuel por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, nada, que lo disfruten todo siempre. Gracias. Gracias. Síganlo, ahí están todas las redes sociales. Nos vemos pronto igual. Cuando quieras. Te voy a dar una recomendación. Hace calor todavía en algunos lugares y si tenés una piscina que requiere un ionizador para que el agua esté espectacular desde el primero hasta el último día de la temporada, te voy a recomendar los ionizadores de Eco Ioniser. Mirá. Bueno, como por arte de magia, ya se fue Nahuel. Acaba de pasar lo que vos viste. En tiempo real estamos viviendo esta secuencia y todos todavía estamos sensibilizados. En el momento en el que iba el material del tape de la PNT, hicimos el cambio y ahora está ella sentada, pero yo le pedí que por favor no dijera nada, que todo lo manifieste ahora al aire con vos como protagonista. Ya sabés, este es el mano a mano paranormal. Si querés comentar, acá está el chat de YouTube. Nos ayuda mucho el super sticker, los comentarios. Ayuda muchísimo el comentario debajo del video. Si lo estás mirando en el estreno, si lo estás mirando grabado, por favor, deja un comentario, dale un like al video. Nos ayudas mucho para el algoritmo de YouTube a que se vea más el mano a mano paranormal. Si compartís el video, mucho mejor todavía, te invito a suscribirte a este canal. Apretá el botón de suscripción, es totalmente gratuito para no perderte ningún contenido paranormal. Y sobre todo, este código QR que aparece aquí en la pantalla es para que nos ayudes con algo, con lo que puedas. Es un aporte solidario, este contenido es autogestionado. Si querés que sigamos haciendo mano a mano paranormales, ayúdanos con tu aporte de lo que puedas. Escanease el QR con tu billetera virtual con Mercado Pago abajo en los comentarios, en la descripción de la cajita de YouTube. También tenés un link para aquellos que estén en otros países que quieren hacer un aporte por PayPal. También hay ahí una manera de hacerlo. Y por sobre todas las cosas, voy a regalar a sortear un libro de la noche paranormal entre todos ustedes que nos aportan. Ella es tarotista, es medium, estuvo todo el tiempo detrás de cámara, la viste y ahora está conmigo Fabiana Akin. Fabiana, hoy te saludo distinto porque ya percibo en vos otra energía. Sí, ¿cómo estás Héctor? Bien. Bueno, es un placer como siempre estar acá, una alegría. Cuando estaba Nahuel acá sentado con el aparatito que a mí me sale mal. La caja de los espíritus. La caja de los espíritus, vamos a decirle más fácil para mí. Yo ahí estaba vibrando una angustia, un dolor, una manifestación que quería decir algo. Escuché clarito el nombre, escuché como un Now, Now. Lo escuché muy claro y yo me empecé a sentir como mal. Me empezó a agarrar como que ese escalofrío me llegaba al corazón, me llegaba a la mente, a la vista. Pero yo sentí como que se me atravesaba algo, como que algo que atravesó mi cuerpo. Y yo no sé lo que pasó acá, pero es muy probable que hayan pasado historias muy fuertes. Como suicidios, como enfermedades, como cosas fuertes. Porque esta persona es la misma que en el otro mano a mano hicimos. Yo la canalicé acá, en vivo. Y vi la misma cara. Hubo un suicidio en este edificio. Hubo un suicidio. Lo contaron, forma parte de la historia del Museo de Santa Felicitas, de la iglesia en realidad, de un sacerdote. Bueno, muy fuerte. Esa energía en algún lugar está. Está. Y está en todos lados. Pero esta mujer era como que quería decir algo y siempre hablando desde el amor, desde el respeto. Porque pueden pasar espíritus muy tranquilos, pero también están los espíritus oscuros. Y eso es lo que uno se tiene que proteger. Y vos fíjate, yo hoy traje algo chiquito que van a decir la gente, qué insignificante. Porque lo pueden pensar. Es una campanita. Siempre, siempre, en los hogares hay que tener un sonido. Una campanita. ¿Por qué? Porque esta campanita, que es chiquita, que quizá no suena tan fuerte, va haciendo el sonido y va sacando las entidades oscuras. Siempre. ¿Y en qué momento la haces sonar vos en tu casa, por ejemplo? Yo en mi casa estoy todo el tiempo, todo el tiempo, sobre todo en el estudio la hago sonar porque estoy limpiando, porque estoy trabajando, porque estoy haciendo descargas. Al ser medium estoy mucho con las energías, Héctor. Entonces me tengo que limpiar y descargar el lugar porque queda todo ahí. Vos compartís, Fabiana, y vos que estás mirando también, me gustaría que te prendas al debate porque el otro día lo planteaba en Pop. Vos compartís, siendo medium, que hay tres opciones de este tipo de contactos con el más allá, un poco lo que le decía Nahuel. Te pongo los ejemplos, vos decime. ¿Podés decirme, Héctor, no estoy de acuerdo también? Sí. Personas que tienen el don de conectarse con desencarnados y te lo pueden manifestar. Personas que quizá tienen una conexión de telepatía con el consultante, que tal vez el consultante no sabe a nivel consciente determinado dato, pero el profesional puede tomar esa información por telepatía y manifestárselo. Y también un tercer ejemplo que lamentablemente yo no quiero generalizar porque nunca estoy generalizando, pero digo, en el rubro tuyo hay mucha gente chanta. Mucha, muchísima. Que te empaqueta con dos o tres datos y te termina haciendo nada misma. Y te ensucian porque, claro, a ver, al tener esa experiencia con gente chanta, se creen tan bien y se respetan que todos son iguales y no es así. Sí. Al tocar estos temas tan espirituales, tan profundos, uno tiene que tener amor y uno tiene que tener el alma limpia. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué nos pasan en especial estas cosas? Que seguramente que no a todos, porque hay gente muy sensible, pero hay otras que no. Entonces, al tener esa sensibilidad bajo la piel, se siente esto con respeto. Y yo lo que sí te puedo decir, que cuando es por telepatía es otra cosa. Ajá. Es otro tipo de información la que vos le podés dar. Es diferente. Claro. Porque estás manejando ya la mente desde otro ángulo. Bien. Te hablo para mí. Bien. Ahora, cuando ya tenés esa sensibilidad como medio, que podés percibir, vos venís a mi estudio y me decís, quiero una consulta con vos. Yo te hago la consulta. Pero por ahí esa persona no me habló de canalizar. Claro. Y me empezó a bajar entidades. No es algo que vos elegís que te pase, sino que te pasa y lo manifestás. Me pasa y a veces pasan cosas fuertes. Porque, a ver, no siempre es todo lindo. Te pasan cosas fuertes como una persona que se enfermó, que tuvo una agonía muy fuerte. Una persona que quiso vivir y que se aferró a la vida y tuvo que partir porque llegó su momento. Como pasó también personas que fallecieron por el cigarrillo. Yo empecé a sentir en ese lugar un olor a cigarrillo que me sofocaba y lo sentía y lo sentía y me empezaba a sentir mal. Vos sabés que me pasa algo muy particular, Héctor. Cuando estoy en un lugar que está muy cargado, yo empiezo a repetir. Y repito. Y empiezo a repetir. ¿Por qué? Porque estoy sacando esa cosa del estómago, ¿viste? Eso que te está haciendo mal. Y ahí me doy cuenta de qué falleció a la persona. ¿De la enfermedad o de lo que sea? De lo que sea. ¿Te viene que un sabor, te viene un aroma? Me viene un aroma, un sabor, ¿sí? Como el olor a cigarrillo. Cuando es, que esto siempre lo abordo con mucho, como todos los temas, con mucha prolijidad, con mucho respeto. Cuando hay personas que se suicidan. Yo empiezo a angustiarme, a llorar. Cuando vienen esas entidades, ¿sí? Que vienen a vos. Y yo me doy cuenta que están en el lugar. Y vibro esa energía de decirte algo. Y me da angustia porque se quieren comunicar. Porque tuvieron una muerte muy triste. Y no importa los años, el tiempo. Quieren manifestarse de alguna manera. Podemos, le pido a Joan Lescano. ¿Me cortás, Joan, de todo lo que hicimos en la Spirit Box? El momento más fuerte, el minuto más fuerte. ¿Lo vemos? Vamos a ver. Mirá. Hace un ratito yo sentí la presencia de una mujer en la habitación de al lado. ¿Está ella acá en este momento conmigo? Se escuchan voces femeninas. Te hago una pregunta. ¿Vos conocés mi nombre? ¿Vos conocés mi nombre? No. Pues... Pues... ¿Podés decirme tu nombre? Sí. Pues... ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? La mujer que está presente en este momento. Bueno Hay varias voces ahí Me parece a mí que se escuchan varias voces ¿Cuál es tu interpretación como médium? ¿Qué pasó? Nahuel quiso Nosotros quisimos hacer un contacto con alguien Invitamos a si había alguien acá Y había muchas personas ¿Así lo tenemos que interpretar? A ver, yo lo interpreté desde mi lado Acá si se ve hay muchos retratos Hay muchas personas Esto no es una escenografía Esto no es un croma Ni es una escenografía Estamos con todo el respeto en este lugar Donde todas las fotos que nos rodean son de personas que fallecieron Claro, son todas las personas que han fallecido Y acá están los retratos Cuando yo escuché todas esas voces Que eran Eran dos o tres voces Pero había una muy puntual Que era de una mujer Yo escuché dos femeninas y una masculina Poder identificar Bueno, vos fijate En este momento De vuelta Estoy con escalofrío Y de vuelta Estoy sintiendo Que la misma persona Que yo estoy hablando Está acá Y me da ganas de llorar Y me da angustia Porque esa persona Está angustiada Esa persona Es como que vivió un calvario En su vida En los antepasados Vivió un calvario Y está acá La presiento Y se me pone la piel de gallina Yo te digo algo Lo que percibo Y te lo dije antes Del programa Yo percibo que hay también Alguien que Un desencarnado Que necesita En este caso de nosotros Digo Que se necesita Sentir acompañado O acompañada Sí Y lo hablamos fuera de cámara Y yo te lo respondí Y qué pasa con esas personas Esas personas necesitan Esa 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 amor Esa calidez Que no tuvieron En ese momento Que partieron Y yo sigo sintiendo escalofrío Y es un escalofrío Muy fuerte El que me agarra Cuando son entidades Y quizá Nahuel Lo sabe Cuando son entidades Que se aparecen Pueden ser buenas Pueden ser malas Cuando son buenas Vos sentís Esa luz Estás tranquilo No te agarres Es escalofrío Como un frío polar Pero cuando hay Esa necesidad De oscuridad O de ese ser Que está sufriendo Que está padeciendo Te agarra un escalofrío Que no lo podés controlar Y es como que yo siento Que mi cuerpo Empieza a agilizarse A moverse La cabeza Los ojos Y no lo puedo controlar No lo podés controlar Saludos Con la gente que está Del otro lado Ahí está el audio QR Nos ayudan con el aporte De lo que quieran Obviamente Ahí está Pueden después retroceder El mano a mano Si sintieron que pasó Bastante rápido Ahí lo tienen Lo ubican Escanean con el teléfono Y comparten ¿Querés llevar el volante De tu auto A otro nivel? Luca Tiziano Cueros Mira Somos una empresa familiar Que desde el año 1996 Nos dedicamos A la industria del cuero Nuestros artículos son 100% cuero vacuno Y podés Instalarlo vos mismo Tu volante Es único Por eso te brindamos Una excelente Atención personalizada Contamos con Una excelente Atención postventa Luca Tiziano Cueros Funda 100% Cuero vacuno Mano a mano Paranormal En este sábado A la noche El estreno O 4 de marzo Vos lo podés estar viendo Cualquier otro día Cualquier otro horario Es más Nos gusta siempre Que te saques una foto Que la compartas En las historias de Instagram Y que nos muestres Que nos estás mirando Es más Acá estamos los dos En pantalla Para nosotros Siempre digo lo mismo No va a pasar mucho tiempo Te propongo que miremos A cámara Que sonreamos para la foto Y a vos Y a vos te pedimos Que frenes la reproducción Del mano a mano paranormal Que si tenés chicos En familia Están mirando esto Se tomen una foto Con la tele de fondo Con la compu Con el Smart TV Ahí de fondo Y que luego esa foto La subas a Instagram Etiquetándonos Arroba Akin F De fósforo Arroba Akin F Arroba Héctorlocutor Ok Arroba Héctorlocutor Ok Arroba Akin F Subís la foto En el horario Y el día en que estés mirando esto Para que nosotros sepamos Que nos viste Miramos a cámara Muy lindo eso Miramos a cámara Va eh Va para la foto Ok Ya está Para nosotros fue nada La gente puso pausa Hermoso Hermoso todo Gracias por estos momentos Que son inolvidables Cada momento de la vida Cada instante Es lo que nos llevamos En este mundo Y de eso se trata De ser feliz De hacer lo que uno quiere Ser bendecido De lo que uno quiere Y a la gente Decirle gracias Por todo ese cariño Que nos da día a día La verdad que sí Muchos chicos también Que se prenden con estos temas Muchos chicos Muchos ¿Cómo te manejas vos Con los niños En función del fenómeno paranormal? ¿Te ha pasado alguna experiencia Con algún chico? Sí O algún chico que esté vivo O algún chico fallecido Que te haya aparecido Me ha pasado Me ha pasado de niños Que han fallecido Y que sus mamás Han venido Y no me han contado Simplemente con una lectura Que les hice Siempre con respeto Me salía que había Que había un niño Que había un alma De un niño Y les preguntaba Viste Con mucha delicadeza Y ahí me empezaban A contar Y eso me pasó También me pasa Con niños que ven Que miran las pantallas De los televisores Apagados Y que ven A su abuelo A su abuela Hay muchos casos Y la mamá viene Viene para canalizar A ese padre O sea A ese abuelo De la criatura Hay muchos casos De niños También Bueno Te doy el pie Porque lo que vamos A compartir Es un video Grabado por un oyente De Pop Radio Esto es el cementerio De Lanús En plena madrugada Esto pasó hace un mes Desde el 4 de marzo De 2023 Un mes para atrás Plena madrugada Se despiertan los vecinos Porque ven a un chico De 8 o 7 años Con restos De una ave muerta De una gallina muerta En la boca Estaba masticando A la gallina Muerta Como si fuera Un depredador A los gritos Con otra voz Dice la gente Estaba poseído Esto dicen los vecinos Que vieron Y grabaron este material Lo vemos completo Vamos a ver Mira Bueno Ahí lo vimos a pleno Y dejalo acá en el medio Para la gente Que lo siga viendo Las secuencias Son 3 videos distintos Grabados por 3 personas Que vieron el suceso Hay una de las grabaciones Donde se ve al pibe Del lado de adentro De la reja del cementerio Con la gallina en la boca Es muy fuerte Y después Lo están como exorcizando Porque le dicen Demonio no te tengo miedo Le dice uno de los adultos Que estaba ahí Y el pibe Que gritaba Como si fuese una bestia Bueno No era él No era él No era él ¿Qué pasa? Cuando pasan estas cosas Se apoderan los demonios En criaturas En almas puras Pero ¿Por qué pasa esto también? Eso pasa porque muchas veces Los envíos Que yo le llamo envíos Son las brujerías Y existen Siempre hay que tenerle Mucho respeto a esto Por lo general Se lo hacen a los padres Del pibe Del chico Y cae en la criatura En el chico En el niño Entonces ¿Cómo haces para sacar? Hay que sacar Hay que exorcizar Cuando vos fijate Tenía un ave en la boca Son trabajos Terribles O sea La gallina muerta Formaba parte del ritual Claro Todo forma parte de un ritual ¿Por qué? Porque estaba poseído Por Satanás Y porque había una brujería Eso es una brujería Eso es una brujería Que invocaron ¿Sí? Y la legó el nene La criatura Porque era Sumamente indefensa Porque a veces Porque la oscuridad Se apodera de la luz Se quiere apoderar de la luz Y eso es lo que pasa Siempre va a ganar la luz Para mí Siempre Como le digo Viene en frasco chico Tarda pero llega Me llegaron muchos mensajes Después de compartir este video En mi Instagram Este video en mi Instagram Al día de hoy No sé en cuántas reproducciones estará Pero al momento en que grabábamos Este material Estaba en dos millones de reproducciones Este video En mi cuenta de Instagram Y me escribieron Parte de la familia del chico Para decirme Que estaba bajo tratamiento psiquiátrico Pero que además Del tratamiento psiquiátrico Le hicieron una liberación Bien Espiritual Va a salir y va a estar bien Pero atacaron por los dos frentes Está perfecto Fíjate que hasta los mismos familiares No te dicen No, no era algo espiritual Es Tiene tratamiento psiquiátrico Y además hicimos una liberación espiritual Siempre Héctor Siempre hay que recurrir a los médicos A los psicólogos A los psiquiatras A los clínicos A los profesionales médicos Después Hicieron muy bien esa familia Porque tomaron los dos caminos Los profesionales médicos Pero también La parte de la liberación Hay que liberar y sacar Por eso es muy importante La limpieza energética Siempre Es Fabián Aquin Estamos en vivo Haciendo el mano a mano paranormal Más material Lo compartimos con vos Son los videos paranormales De los últimos días Que los vamos a analizar con ella Que es Medium y Tarotista Todo este material está en mi Instagram En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Acá está en pantalla Si me quieren seguir en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Si la quieren seguir A Fabián Arroba Aquin F De Fósforo Arroba Aquin F Cámara de Seguridad Esto ocurrió en Estados Unidos Una chiquita que es violentamente Empujada por una fuerza invisible El video aseguran que no está trucado Mirá Ahí está la nena No está trucada La nena cae con una fuerza Como si la hubieran empujado Como si un adulto la hubiera tirado Es que eso pasa La empujaron La tiraron De hecho yo tengo un caso Que me pasó a mí hace muchos años Eso es real Son fuerzas que no quieren Que continúes Que avances Y te tiran Te cuento cortito Sí Yo vivía en un duples Que era tipo triple Tres escaleras Yo me levanto a la mañana La madrugada Para ir al baño ¿Qué pasó? Yo sentí algo raro Una presencia Y quise tocar la luz ¿Viste? No estaba dormida Estaba bien despierta Quise tocar la luz Y no me dejaban tocar la luz Voy bajando la escalera Y de repente Me tiraron Caí redonda Eran tres escaleras Te podías haber matado Me podría haber roto la cadera Me podría haber matado Mi esposo saltó de la cama Porque dijo Algo pasó Y esto no era normal Y me tiraron Me tiraron fuerzas Yo no me caí Por atropellado Por atropellado Y no estaba dormida Estas cosas pasan Son reales Y ese video no está trucado A mí me contaron A propósito de fuerzas invisibles Muchos camioneros en la radio Que no se quedan dormidos Que hay determinadas rutas Donde sienten Que les tiran del volante Es fuertísimo O sea, no es que el tipo Se quedó dormido Y chocó Que les tira una fuerza Del volante Que tienen que hacer fuerza Para no chocar Para no volcar Porque vienen a alta velocidad Eso pasa Y muchas veces también Son informaciones Que me llegan a mí Siempre de arriba Que cuando hay Un chofer manejando un camión Y se está durmiendo También están los ángeles Que lo salvan Que te tiran Para decir Para, frena Despertate y descansa Frenate Entonces También están los ángeles Que existen y son reales Che, camioneros Camioneras La gente que está en las rutas De la Argentina Comentario Del mundo Porque este video Se ve en todo el mundo Comentarios por favor Queremos saber Y más historias Hay más videos Esto es en un hospital Es un hospital De otro país No es de Argentina No quiero decir de cuál Hubo un sismo Un temblor En el medio del sismo Evacúan las habitaciones Donde estaban los internados Las personas internadas Y hay una persona Que está grabando Hablando con una enfermera Para chequear Que no quedara nadie En las habitaciones Grabaron el video Y no vieron nada Pero cuando ven el material De una habitación Se asoma una nenita Una nenita Que no estaba ahí Y después terminan confirmando Que era una nena Que había muerto Que había fallecido En ese lugar Este video Tuvo muchas críticas En mi Instagram Mucha gente Que me decía Héctor ese video es falso Es una nena De carne y hueso Pero como el video A mi me lo mandaron Y me explicaron la secuencia Yo les digo Tal vez parece una nena Tal vez parece una nena De carne y hueso Pero por qué no creer Que se manifestó El espíritu de la chiquita Como si fuera de carne y hueso Y no como en las películas No estaba en una sabana blanca Y levitando Estoy de acuerdo con vos Y a veces A veces también se da Que se posesionan En Vamos a decir En niños En adultos Puede ser yo Que me tomo un alma Y se posesionó A través mío Eso también pasa Mira el video A ver Te lo voy comentando Porque no tiene Ahí está Esa es la persona Que está terminando De evacuar El sanatorio Y miren ahora A la derecha De la pantalla De la puerta Esa de la habitación Se va a asomar Alguien Se asoma Tímidamente Y luego Asoma Más Más de su cuerpo Ahí está la enfermera Que le dice Ya no hay nadie Porque no la ven A la chiquita Pero en la grabación Ahí Ahí se vuelve a asomar Ahí se vuelve a asomar Mucha gente Me cuestionaba Héctor Y justo el que grababa Estaba enfocando ahí No chicos Lo que ustedes están viendo Es un recorte Del video original Por eso se ve pixelado Porque la gente Cuando te critica Te dice Se ve re mal ¿Qué lo grabaron? Con un Nokia 1100 Y justo estaban enfocando Eso es real No La secuencia El plano era mucho más grande Lo que pasa es que se recorta Para que vos veas Dónde ocurre el fenómeno paranormal Por eso pierde calidad La imagen Eso es real Héctor Eso es real Estaba la enfermera Chequeando todo el lugar Que no haya nadie Y ella chequeó todo Y fijate Lo vuelvo a mirar Y qué pasa Y qué pasa La nena se asoma Como haciendo una travesura Porque todos esos lugares Porque hay muchas energías Porque hay muchas energías Encontradas y desencontradas Mira este Es un video de un crematorio Y morgue No es una cortina No Ya está todo eso descartado Porque la gente dice Ah es una cortina No No tiene explicación Claro No te das cuenta Cuando es una cortina Cuando está trucado Te das cuenta No esto es real Y en las morgues Pasan peores cosas que esto Esto no es nada Esto no es nada Muchas veces La persona que está ahí En la morgue Sí Sabes las cosas que ven Y que les hacen Pero es terrible Pero porque ahí El cuerpo Digamos La cantidad de cadáveres Que llegan Todavía pueden tener El alma pegada O puede estar cerca Si tienen el alma pegada Están sufriendo Vaya a saber De qué falleció Ese cuerpo que está ahí En esa camilla Entonces todo tiene que haber Es muy fuerte En las morgues Es terrible Dios mío Hay más material Vamos a ver otro Es Fabiana Quín Y ustedes pueden comentar Acá abajo Pueden compartir el video Pueden suscribirse A este canal Por favor Arroba Trasnoche Paranormal Suscribite Que es totalmente gratis Compartí este video Y todo el material Con tu gente Mándalo por tus grupos De Whatsapp A todos los que estén Este sábado a la noche Mirando el estreno Gracias por estar Sábado pasada La medianoche Con nosotros Compartiendo quizá Después unas pizzas ¿Viste? Algo fresco Están con nosotros Pueden comentar acá En el chat Con un super sticker Si nos quieren apoyar también O con el código QR Que aparece a cada ratito Aquí abajo En la pantalla Hay más material A ver A ver Esto ocurrió En Japón Donde Un hombre Sube a un taxi Y pegado a él Sube el espíritu De una mujer Mirá Increíble Pegado a él El fantasma De una mujer Que persigue al pasajero El hombre Según el relato Del periódico Que publicó este material Del portal online Hablaban de que el hombre Sentía Se sentía bajo de energía Pesado Y bueno Empiezan a hacer un seguimiento De las cámaras De sus movimientos Y graban esto Es muy importante Lo que acabas de decir Cuando se sienten Con la energía baja Pesados Como que tenés Una mochila Que hay algo acá En el homóplato En la occipital Que te está molestando Que te está jorobando Fuiste al traumatólogo Y no te encontrábamos Te hiciste placa No tenés nada Bueno Pasa Que a mí me ha tocado Gente Que se le pega Un espíritu Lo tiene pegado ¿Y cómo lo sacás? Se saca ¿Sabés cómo quedás? Yo en mi caso Quedo de cama De cama, ¿no? Pero se saca Se absorbe Se saca todo eso Y después quedás liberado Y me lo han dicho Quedás liberado Quedás flojo Quedás cansado Por una semana Pero sacás Toda esa energía Todas esas larvas Esos parásitos energéticos Que existen Y más en el mundo Que se vive hoy Vamos uno más Una pareja de recién casados Filmándose Grabándose en la puerta De la casa Que acababan de comprar Que estaba totalmente Reciclada nuevo Y adentro de la casa Se ve una entidad Que se asoma Y se esconde Averiguando En esa casa Anteriormente Antes de remodelarla Una persona Se había quitado la vida Bueno Fíjate algo Es muy Muy cierto esto Yo recién acabo de ver El espectro Se ve oscuro Vos fíjate Que se ve oscuridad Se ve algo negro Y los ojos brillosos Cuando es así Es porque bueno Se quitó la vida Está en un plano Astral muy bajo No puede elevar Entonces de alguna manera Está pidiendo socorro Auxilio Fíjate como se asoma Y está buscando Tratando de llegar a la luz Claro Se ve clarito Bueno Material fuerte Estamos compartiéndolo con vos Podés dejar tus comentarios Acá abajo En este video de YouTube ¿Este era el último? Bueno Apasionante ¿Te gustó el de hoy? Me encantó Me encantó Todo lo que se vivió hoy Vamos a hacer otro Otro fenómeno Otro se viene Otro mano a mano Me encanta ¿Tu marido cómo se llama? Mi marido se llama Ernesto Me decimos Toto ¿Toto? ¿Y él vivió historias paranormales? Muchas Muchas Y muy fuertes Muy fuertes Ya viene de familia lo nuestro Yo te voy a proponer algo Dale Porque él está acá Él está acá ¿Me contará una historia ahora? Seguro porque te sigue muchísimo Pero cortita Después otro día Hacemos un mano a mano con él Dale ¿Sí? Sí, claro que sí Bueno, te voy a despedir yo a vos Bueno, gracias Como siempre ¿Dónde te sigue? Contar a la gente ¿Cómo hace? Para tomar tus cursos Para consultarte A toda la gente hermosa Gracias por seguirnos siempre Y me pueden seguir Mi Instagram Que es Aquinefe Con minúscula Arroba Aquinefe Mi canal de YouTube Es Fabiana Aquin Oficial Ahí se suscriben Ponen me gusta Activan la campanita Y van a recibir un montón de información Y ahí está mi WhatsApp Bien Que es 1162-517440 Hay talleres de todo De canalización De muchas cosas Importantes Interesantes Y que te sirven Para la vida misma Fabiana Un gusto como cierto Igual para mí Gracias Pero no se vayan Porque me quedo Un par de minutos Con Ernesto A ver que nos cuenta A ver que te cuenta Ernesto Ponele una barrida De mano a mano Paranormal Y seguimos Últimos minutos De mano a mano Paranormal Gracias por acompañarnos Hasta el final Aquí está el QR Si quieren hacer Su aporte solidario Vamos a sortear Un libro de la noche Paranormal Entre todos ustedes Y si no Un comentario Un me gusta Al video Compartirlo O suscribirse al canal Todo nos ayuda Que cada vez más gente Semana a semana Se entere De este contenido De mano a mano Paranormal Fabiana Aquin Estaba hace un minuto Conmigo Y su marido Estuvo todo el tiempo Detrás de cámara Él es Ernesto Y en realidad Ernesto te tengo que agradecer Además de presentarte Que Fabiana está acá Por vos ¿Es así? Si Un poquito así Gracias ¿Vos eras oyente del programa? Yo te sigo hace mucho tiempo Porque siempre me gustó el tema Y bueno Se escuchan historias Que son reales Eso es lo que me encanta Del programa Porque La gente lo percibe Desde la realidad De cada persona Se siente Que lo están viviendo Y que lo sufrieron Y quieren transmitir Porque mucha gente No cree En todo este tipo de cosas Claro ¿Qué te pasa? Recién fuera del aire Me decías que Yo comparto Que el público Que no cree Se divide En el que Quizá no cree Porque no entiende Entonces como no lo entiende Prefiere decir No creo O porque no entiende Se ríe Y a veces se ríe Y a veces se ríe Del cagazo Del cagazo Por temor O sea como son Y se burlan quizá De personas como nosotros Tal cual El miedo a lo desconocido Hace que lo rechacen Y traten de Negarlo Que no existe esto Pero esto existe Son otras fuerzas Yo sé que vos tenés Un montón de historias Y hoy no tengo mucho tiempo Pero te propongo En algún momento Podemos armar un mano a mano Paranormal con vos Porque además De las historias que viviste Tenés la experiencia De ser la pareja De alguien que tiene el don Entonces también Hay otro tipo de historias ahí No hay casualidades No, no existen Las casualidades Son causas ¿Me vas a contar una historia? Te cuento una Cortista Esta pasó En el Hospital Italiano Justamente Habíamos ido con Fabiana A visitar a un ser querido Que aún estaba pasando Un mal momento Yo salgo de la habitación En un momento Me veo en una sala de espera No sé si más o menos Ubicaste el Hospital Italiano Es grande Tiene unas salas de espera gigantes Me siento ahí Había muchas sillas En un momento Me da un poco de sed Había un bebedero Con el botellón Y al lado de ese bebedero Está el pasillo grande Que une todas las habitaciones Del piso Ese pasillo inmenso Que tiene el hospital Hay dos o tres pisos Que son así Bueno Me agacho así un poquito Para agarrar el vaso Y tomar agua De ese bebedero Llenar el vaso Y veo una persona Una persona grande Una mujer Que viene caminando Por el pasillo Así al lado mío Claro En ese momento Yo creo que se va Como una paciente Era del hospital Estaba vestida así Adulta mayor Adulta mayor Bueno Pasa por el lado mío Y yo en ese instante Estoy llenando el vaso Creo que va A tomar agua Se pone en el camino Para esperar En el instante Que me doy vuelta Que no habían pasado Ni dos segundos Había desaparecido No estaba No estaba más Esa es una historia Cortita pero Impactante Porque entendemos Que es una persona Que murió ahí No te puedo decir Que fue Pero fue así O sea Venía caminando Perfectamente Como un paciente Muy despacito No hacía ruido Nada Y de repente En el instante Que giro la cabeza Que no había nadie En ese lugar En ese momento Desapareció Me pasan Tres o más cosas Con tu historia Pero Las voy a poner Como en suspenso Bueno La primera Me encanta la voz Que tiene Ernesto Para contar esto En la radio Así que ya te digo Tenemos que salir En pop Para contarme más Mirá que de locutor Estoy muy lejos Escuchame la voz Que tiene este muchacho Oime Te podemos sacar Me como la cese A veces Yo te ayudo Pero escuchá Te podés sacar el aire En pop Y me contás Algunas más Cuando quieras Bueno Eso ya queda confirmado Para la radio Lunes a viernes 21 a 0 En pop 101 a 5 Punto número 2 Si quiero hacer un mano a mano Con historias En primera persona Todas estas Viviste vos Si si Son propias Por eso Después lo programamos Algunas compartidas Obviamente Con Fabiana King Bueno Entonces para Veamos la manera Le digo a Jan También capaz Podemos conseguir un micrófono Más Y hacer un mano a mano Con los dos juntos Como vos quieras Te parece O no O hay Estelaridad Y me decís No A solas o nada No por favor Nada que ver Claro viste No 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 Ya está No además te vi Detrás de cámara La verdad Y está todavía Nahuel Que está desde muy temprano Nahuel Te quiero agradecer Que hayas estado Con la Spirit Box Porque vamos a seguir Indagando en ese material Che un gusto conocerte Ernesto Gracias por la buena onda Que tiras siempre Te agradezco Y lo mismo para ustedes Se me encanta el programa Vamos por más Vamos por más Gracias Ernesto Y gracias a vos Gracias a vos Que estás ahí del otro lado Mirá Esto es así de simple Te gusta el contenido Recomendalo El boca a boca Que se usaba en el teatro Che Vieron los videos Que sube Héctor En el mano a mano Paranormal Lo podés contar Lo podés compartir A través del video de YouTube Y entre todos los que Nos den una mano Con Si te gusta y si querés Porque entiendo Que el dinero no sobra Así que no lo sientas Una obligación En tanto y en cuanto Uno pueda seguir bancándolo Lo voy a seguir haciendo Pero Si me ayudas mejor Porque va a crecer esto Voy a sortear libros De la noche paranormal Entre todos los que Den una mano con su aporte Todo queda registrado En el mercado pago Así que por ahí Les comunico Quien se lleva otro libro De la noche paranormal Gracias por acompañarnos Gracias por otro Mano a mano paranormal Hasta la próxima Primero gracias por apoyar Este contenido Quiero que sepas que Se pudo lograr Producto del esfuerzo Y generosidad De mucha gente Pero que también Tiene muchos gastos operativos Que con gusto Estoy afrontando Porque confío en mí Y en ustedes Que me siguen Si te gusta Y querés apoyarme En seguir generando Este contenido Si vos querés Aportar tu granito de arena Para impulsarme En este camino De emprendedor independiente Te dejo dos formas De ayudar Desde Argentina Haciendo la donación Que quieras Desde Mercado Pago O cualquier banco Al alias Trasnoche Paranormal Desde el exterior Donando lo que quieras Vía Paypal Al correo Iserector Arroba Hotmail Punto com Vamos por más Muchas gracias Gracias